Estado de Michoacán, linda tierra mexicana Escuchen muy bien los versos de un domingo en la mañana Agarraron prisionero a Cayetano Quintana Cayetano ya sabía que lo querían agarrar Los jefes de policía y el gobierno federal Como era hombre de valor, no se les pudo escapar La primera hazaña que hizo presente lo tengo yo En el pueblo de Tuzantlán a la presidencia entró Queriendo lograr su intento y si se le concedió Con la pistola en la mano dispuesto a perder la vida Asesino al presidente, al secretario enseguida Al jefe le dio en la frente y al momento dio salida Ya con esta me despido, me deben de dispensar Aquí termina el corrido que yo les vine a cantar De Cayetano Quintana, el terror de Michoacán La primera hazaña que hizo presente lo tengo yo Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a guerreros Tierra que por donde voy, encuentro amigos sinceros Porque se la va a echar sin gol, también el paso morenos Brindo respeto, sigo a la cuna de nuestra bandera Una vez pase por casco, mi plata por donde quiera Hay muchas sembras hermosas, en buena vista de cuella Ya me pasé por Guizuco Por los chingos y las malas Bonitas de Pepecoacuilco, tus pan y maianelas Santa Teresa y rebalsas, ya no los voy a olvidar Claro que sí, paisano, hombre Ustedes no lo hagan, enseña Yo guardo gratos recuerdos Cuando llegué a Tlatelola, ahí me compré un buen sombrero Coyoca y paso de arena, los pueblos que yo más quiero Yo me amarré en una morena, de pelo negro y muy largo Ay, en placeres del oro, nos conocimos bailando Me dijo que ella nació, en Ciudad Alta, mirando Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero, yo nunca me olvidaré Ese es mi estado querido, tierra donde yo me creer Que bonita está la tarde, no hace frío ni hace calor Bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver, es más grande su pena Por culpa de mis quereres, la impiezan a regañar Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos Le dirás a tus papás que no te anden regañando Porque un día te vas conmigo y se van a quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande También tengo una llorna que es herencia de mi padre No te apures mi pretita, ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa El diablo en una botella De mi nomás se burlaba Al ver que llode a una estrella Más se me enamoraba Andaba la noche aquella Por una laga clavada Me dijo una cantinera Me dijo una cantinera Pues hombre a ti que te pasa Ya dejan la borrachera Vete a dormir a tu casa Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra Pa' que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche Aquella noche el mariachi Tocaba el abandonado Brotando mi llanta mares Por un amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mis venas corría Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Pensando en ella bebía Y como estrella que era Me la robó el nuevo día En la sierra michoacana Anda suelta Anda suelto un gaño fino Trae una escuadra fajada También un cuerno de chivo Como no le teme a nada Vive su vida tranquilo Sus rivales han querido Verlo muerto en las rejas Pero con él no han podido Porque de nadie se deja Él con su cuerno de chivo Sus rivales aconsejan Salvador, su mero nombre Todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre En todo México entero Michoacán y Sinaloa Tamaulipas y en Guerrero El cabo está bien seguro Que la ley lo anda buscando Que le pusieron el dedo Al pasar por San Fernando Que llevaba bien oculto A Texas un contrabando Le gustan mucho las hembras Con la ley tiene pendientes En el estado de Texas Los riches quisieran verle Porque allá por Tamaulipas Se le achacan varias muertes Salvador, su mero nombre Todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre Por todo México entero Michoacán y Sinaloa Tamaulipas y en Guerrero Te cuento los segundos que pasas a mi lado Te compro los minutos Te compro los minutos que los pago al contador Te compro cada beso Cada caricia tuya Te compro el corazón Yo te compro tu amor Perdona si pretendo comprarte con monedas Pero es que intenté Comprarte con cariño Si tienes ambiciones Yo te las realizo Cuál es la condición Que te quedes conmigo Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Desnuda flor de piel Y te compro la miel Que en tus luces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un silo entero Para vivir contigo Vendeme tu existencia Para yo seguir vivo Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Desnuda flor de piel Y te compro la miel Que en tus luces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un silo entero Para vivir contigo Vendeme tu existencia Para yo seguir vivo Y te compro un silo entero Y te compro un silo entero Y te compro un silo entero ¿Por qué no había venido, hermosa prenda amada? No había venido mi bien, por enfarme con mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no había venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien, por enfarme con mi amor Música Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura Porque no había venido, hermosísima criatura No había venido mi bien, por enfarme con mi amor Música Y el último hermano también Música El jueves 20 de abril Como a las tres de la tarde Música Murió don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Música Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Música Música A los primeros balazos fue el primero que corrió Música Ignacio Pérez decía Música 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 Yo también muero en la raya No soy crea de correlones Música Gavino Pérez Gavino Pérez decía Nos pegaron a la mala Música Vieran hablado derecho Otros gallos les cantarán Música Isidro Pérez decía Dejenla ya por la paz Música Así pues nos convendría Si a por Dios no digo más Música Música Isidro cayó Pal sur Pal norte cayó Jesús Música Mariano para el oriente como pintando una cruz Música Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Música Dile al padre de los peres que aquí termino su vida Música Música Son las dos de la mañana Música 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 Y yo a tus puertas tocando Música 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 Son las dos de la mañana Música 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 Si este mal de amor me mata, será porque fuiste ingrata con mi amante corazón. Pero voy a darte el ato hasta que te canses chata y me des tu corazón. Son las dos de la mañana, tú durmiendo y yo tomando. Chaparrita eres la causa de esto que me está pasando. Si este mal de amor me mata, será porque fuiste ingrata con mi amante corazón. Pero voy a darte el ato hasta que te canses chata y me des tu corazón. ¡Adiós! ¡Utuyuy! ¡Vengase, vengase, vengase, vengase a la pista corriendo! ¡Y vamos a bailar! ¡Porque se acaba! ¡Mami! ¡Ándale! ¡Uy no más, hoy no más, hoy no más! ¡Vaya pero las chicas guapas! ¡Cobre lo baila, cobre lo baila, cobre lo baila! ¡Venga, venga, venga, venga! Bonito, bonito, bonito! ¡Mami, bebo lo bailando! Mas! ¡Ay, mami! ¡Mira lo más que esquinaos! ¡Qué fresca vacuna, tu sabor! ¡Vengase, vengase a bailar! ¡Vengase, guapa, me gusta, me gusta, хочется a tener un divertido! ¡Mami en un plantio sanguíOS! ¡Venga, cua carretera, cua carretera! ¡Venga, cua carretera! ¿Cómo tienes la casa guapas? ¡Venga, cua carretera! ¡Mami! ¡Voy nomás! ¡Cabrosa! ¡Arriba Tamis, arriba Tamis, pariente! ¡Voy, mami! ¡Y qué ricura! ¡Y qué sabor, mi gente! ¡Zapatállene! ¡Zapatállene bonito! ¡Ah, claro! ¡Y así suena! ¡Los Reppes! ¡Claro, claro, claro! ¡Ádale! ¡Hola, compa Georgie! ¡Saludemos! ¡A la ratita que nos sigue en las redes sociales! ¡Ádale! ¡Chuchuchuchuy! ¡Ale, hermanos, abracitos, amores! ¡Y somos Reppes Camp para ustedes con cariño! ¡Mira nomás! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ádale! ¡Qué ricura! ¡Qué sabor, mi gente! ¡Bueno, bailador! ¡Saludemos! ¡A mi papá, Gustavo Ruiz! ¡Allá, Canadá! ¡Ádale! ¡Saludamos en especial a la familia Sandaña! ¿Cómo no? ¡Ádale! ¡A la ingeniería de audio! ¡Chuchuchuy! ¡Sí! ¡Cómo lo baila, cómo lo baila! ¡Venga, venga, venga! ¡Hora, mami! ¡Hora! ¡Báilale! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Ricura! ¡Sabor! ¡Sabrosa! ¡Y así se baila, Che Cabo! ¡Así se baila! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Báilales un abrazo, muchachos! ¡Alla para todos los halladores presentes! ¡Ándale, zapatíllenos, zapatíllenos! ¡Venga, no más! ¡Mujeres que vienen con el pelo suelto y la mini pala chica dos! ¡Ay, joerita! ¡Solo no verbo! ¡Ándale, mami! ¡Ándale, mami! ¡Báilale! ¡Báilale, báilale! Venga, 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 venga Seguimos bailando Seguimos, seguimos Salosita Salosita